Esta es una biblioteca con puros cómics, la verdad, que aquí lo pongo como para inspirarme porque hay dibujos. Entonces aquí tengo Popeye, que es uno de los grandes. Es como el primer cómic adulto que existió, que no tenía nada que ver con los dibujos animados, ni con que fuera medio como superhéroe, con espinacas, son puras tonteras de los dibujos animados. Esto es como mucho más adulto y mucho más divertido, un humor heavy. Esto es el Pato Donald, el Tío Rico. Aquí tengo montones de figuras del Tío Rico, del Pato Donald y de sus personajes, porque creo que este es uno de los grandes autores, que se llama Carl Barks, que es uno de los pocos que ha creado un personaje ultra popular como el Pato Donald, que es humano y que es multidimensional. O sea, si pierde el Pato Donald o gana, o es malo o bueno en la historia, siempre sigue siendo el Pato Donald. Si el ratón Mickey pierde en una historia, no es el ratón Mickey. Entonces, y después él mismo creó el personaje del Tío Rico, que es incluso más raro todavía, porque siendo un villano maléfico y totalmente adalid del capitalismo, es muy humano y le sigue sus aventuras y es genial. Bueno, por eso está aquí. Y aquí están los más franceses. Aquí está Tintín. Abajo está Temolobos con Mampato. Y aquí eso es como más cómics tacondorito también. Los cómics más argentinos. Mira, este es el mejor cómic que existió. Se llama Little Nemo y esta es una versión grande que hicieron en el libro. Después este es Charles Adams, uno de los mejores, el que inventó la familia Adams, los locos Adams. Bueno, él dibujaba en el New Yorker y estas son compilaciones de ese genio. Aquí está la pequeña Lulu, que también es una de las más geniales. Ese es un hueón que entiende a los niños perfecto. Se llama John Stanley, el que dibujaba y escribía a la pequeña Lulu. Y este es Charles Chulls, que es el creador de Peanuts o Snoopy y que hicieron una edición heavy de toda la obra de él, que era tiras diarias, todos los días se publicaba y que son, no sé cuántos años, son del 50 al 2000. 50 años. Chulls es uno de mis favoritos porque es muy humorístico, pero su humor es muy interno, pero aparte es un humor heavy que no ofende nada. Entonces crear por 50 años un humor que es realmente risible, realmente divertido, pero que no es ofensivo es muy raro. Por lo tanto, creo que sí es uno de los maestros del humor. Es un humor como muy tierno y raramente, a pesar de ser tierno, no es mamón. Es súper adulto y maravilloso. Bueno, y eso.